Aunque no hubo sigilo, tampoco se manejó con estridencia la visita de un enviado del Papa Francisco a Moscú, cuyo primer punto del periplo de paz fue justamente una visita a Kiev, la capital de Ucrania. La razón es simple, el incierto que representa el conocer si el árbol va a dar finalmente frutos. Por una parte, sin embargo, lo que se maneja como una misión de carácter humanista podría tener dos muy simples y al mismo tiempo muy significativos. Uno es el regreso a sus tierras de origen de los niños ucranianos que están en Rusia. Dos, el intercambio de prisioneros de guerra entre uno y otros países en conflicto. El primer fruto concreto de esta visita del cardenal Matteo Zuppi, quien es el presidente de la conferencia episcopal italiana, ha sido en entrevistarse con el consejero para las relaciones exteriores de Rusia, aunque ciertamente no hay certeza de qué fue lo que se pudo lograr. El siguiente punto sería, dado lo imposible o quizás muy difícil de entrevistarse con el presidente Putin, sería un diálogo con el patriarca de la iglesia cristiana ortodoxa rusa, Cirilo I, quien alguna vez se entrevistó con el Papa en un lugar neutral, concretamente en Cuba. El patriarca de la iglesia ortodoxa rusa se considera como un puente hacia el poder, siendo una gente muy cercana a Putin. Al mismo tiempo, el Papa sigue en una situación incierta, diríamos que está caminando en la cuerda floja, dada la reticencia de la propia Ucrania, su presidente Zelensky, de negociar con Moscú. Y desde otro ángulo, las críticas que ha recibido de parte de la iglesia ortodoxa ucraniana, en el sentido de que se condene abiertamente a Rusia como el agresor. Si bien el Papa Francisco ha dicho en repetidas ocasiones cuando se refiere a Ucrania que se trata de una nación martirizada o que se trata de una nación sufrida, algunos quisieran que el calificativo se extendiera, pero en materia de condena, hacia el país agresor. Un asunto que se mantiene como una moneda que está girando y que esta semana va a terminar por caer.